Hallaremos x en esta ecuación. Como observamos acá una multiplicación, entonces esta línea de la fracción se puede prolongar de esta forma. Así, el 4 está dividiendo a todo esto, así que puede pasar a multiplicar al otro lado. 4 por 2x sería 8x. Igual, 1 por 90 menos x es 90 menos x. Porque cuando multiplicamos 1 por cualquier número, siempre resulta el mismo número. Y ya no coloco paréntesis porque ya he multiplicado. Ahora, a este lado colocaré los que tienen x y a este lado los que no tienen x. 8x se queda en su mismo lado, por eso conserva su signo positivo. Ahora, menos x pasa para este lado y se convierte en más x. Igual, y acá se quedó el 90. 8x más x sería 9x. Igual a 90. Ahora, como 9 está multiplicando, este 9 va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, va a ser 90 entre el número 9. 90 entre 9 es 10. Así que la respuesta para x es x igual a 10. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¡Gracias! No Gracias por ver el video.